Es una asamblea informativa, si ustedes toman imágenes, no se cortó, hablamos con la policía, hablamos con inspectores del municipio y que bueno, queríamos informar a los compañeros porque por ahí no todos están informados y por ahí están corriendo informaciones falsas y era un buen momento para aclararlo. Le explicamos que nosotros fuimos atendidos por el Consejo Liberante, fuimos atendidos por el municipio y el municipio nos dio una solución. Entonces bueno, comentarles a los chicos que el señor intendente busca una solución para nosotros y de parte nuestra explicarle y acompañarlo al intendente en esta breve gestión que lleva, que son dos semanas y bueno, seguir confiando en la palabra que nos brindó. Para nosotros fue una grata noticia, fue muy grato también de que nos atendiera y obviamente el diálogo de parte nuestra va a estar, nosotros con esto no queremos perjudicar ni estamos haciendo un tipo de manifestación, simplemente bueno, aclarar que es una asamblea informativa. Y bueno, para que llegue el Consejo Liberante, bueno, pedirle por favor a nuestros concejales de que se trate la ley. ¿Van a seguir prestando el servicio? No, no, vamos a seguir porque necesitamos, porque aparte somos un servicio, si bien somos semipúblicos, pero entendemos y sabemos de que nosotros nos debemos también al usuario que es el trabajador común.